El Titi Matías Macino está con nosotros, bienvenido, qué alegría. Buenas noches, Titi. Buenas noches, Héctor, para vos, buenas noches para todos y todas. Bueno, qué gusto volver a estar aquí en el estudio. Recién me había quedado enganchado el barbijo en el micrófono, decía que me lo saco. ¿Te cuento algo? Sí. 50 veces me pasó, después me di cuenta, que una vez que tenemos el micrófono, no hay que ponerse más el barbijo porque se engaña. Sí, sí. Por lo menos en ese lapso. Buen dato, lo que es no estar en el Zoom, ¿no? Y otra vez delante de la cámara aquí en el estudio. Realmente muy contento por volver aquí. Y vamos a hablar de la selección. Cinco minutos jugaron nomás, Héctor. Cinco minutos y nada más. Bochornoso, lo de ayer. El tema de los Orozco de León Gieco, dice bochornoso como Cópulo. Podríamos decir bochornoso como Bolsonoro. ¿No? Tranquilamente le podemos cambiar la letra a ese gran tema de León Gieco porque fue increíble lo que pasó ayer en Brasil. Jugaron solamente cinco minutos de la primera parte y entró una persona que no tenía ni credencial siquiera en esos momentos, solamente una papeleta en su bolsillo trasero, recordemos, y se metió en la cancha para parar el partido. Y así fue. Se detuvo en el encuentro cuando iban cinco minutos de la primera parte. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad, hubo muchísimos trascendidos. Que por un lado, la gente de la sanidad brasilera dice una cosa con respecto a los jugadores argentinos. Desde la AFA se dice otra. Desde el cuerpo técnico de los jugadores argentinos se dice completamente una historia diferente con respecto a lo de Brasil, que a la Argentina nunca le habían notificado que estos jugadores no podían estar en el campo de juego. Porque si no, le hubieran dicho mucho antes, ¿no? Argentina llegó el viernes a la madrugada, recordemos. Viernes por la madrugada, luego de haberle ganado a Venezuela en Caracas, llegó a la Argentina y ya estaba en tierra brasilera. Viernes por la madrugada. Bueno, pasó todo el viernes, todo el día sábado y varias horas del domingo. Finalmente, cuando el partido había comenzado, decidieron ingresar a la cancha y detener el juego. Luego, lamentablemente, vamos a ver qué sucede, porque todavía desde la FIFA no se ha dicho absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con el partido? Si el partido va a continuar, si le van a dar los puntos a la selección argentina. Recordemos que estos jugadores tenían el aval de la Conmebol, tenían el aval de la FIFA para venir, para estar aquí en Brasil y en Sudamérica, sobre todo. Bueno, lamentablemente el partido no se jugó y tenemos, por supuesto, los resultados de los que ha dejado esta fecha, que tuvo la suspensión del partido, el empate 0-0 entre Ecuador y Chile, la victoria de Uruguay por 4-2 ante Bolivia, el empate 1-1 entre Paraguay y Colombia y la victoria de Perú por un tanto contra 0 ante Venezuela. Se jugaron todos los partidos, obviamente menos el de Brasil-Argentina. Para el jueves, atención, Argentina va a estar jugando como local, sin los cuatro que juegan en Inglaterra. No va a estar Divo Martínez, ni Lo Celso, ni Buendía, no van a estar participando. Argentina-Bolivia van a estar jugando con público, con público después de más de un año y medio, de 18 meses que está la pandemia, por supuesto, la Argentina no había tenido público hasta el momento. Vuelve el próximo jueves con Argentina-Bolivia. Pero no solamente hay que hablar de la selección de fútbol, también tenemos que hablar de los paralímpicos. Por supuesto, como está en pantalla, nueve medallas para la delegación argentina en estos paralímpicos. Fue impresionante. ¿Saben cuántos diplomas olímpicos? 32 diplomas olímpicos para la delegación argentina. Un récord histórico. Recordemos que aquellos que obtienen el diploma olímpico es lo que estuvieron muy cerquita de medallas, en los primeros puestos, por supuesto. Y aquí está la Argentina. Nueve medallas, cinco de plata se sumó al fin de semana. Obviamente, la de plata de los murciélagos. Y cuatro de bronce se sumó también en la de bronce, lo de 100 metros de Alexis Chávez. Nueve medallas en total para la Argentina en los Juegos Paralímpicos, que se cerraron en el día de ayer con el cordobés Maximiliano Espinillo como el abanderado. Pero tenemos mucho más, por supuesto, que hablar en este noticiero. Y hay que hablar de la Liga. Volvemos a nuestro fútbol. Ha comenzado el fútbol de primera división y de reserva. Este fin de semana, sí, lo que se suspendió el sábado fue Infanto Juvenil, inferiores, el fútbol femenino. Pero sí se jugó la reserva y primera de la Liga Villamariense en lo masculino. Esportivo Los Zorros le ganaba 1 a 0 a Alem de Villanueva cuando el partido se dio por suspendido. Apenas había comenzado el segundo tiempo. Matías Gómez, el arquero de Alem, en un tiro libre, chocó contra el poste del arco que él custodiaba y lamentablemente tuvo que ser trasladado primero a una clínica privada, luego al Hospital Paster, donde se encuentra todavía, está en una sala común, está bajo observación, está bien, Matías Gómez, hay que llevar tranquilidad, pero todavía está internado en una sala común el arquero de Alem. Por eso la empatía de Paul Cresati, del árbitro que decidió suspender el encuentro. Por supuesto, estaban todos conmocionados con lo que había pasado en Villanueva y decidió suspender el encuentro Paul Cresati, el árbitro del partido. Tenemos, para repasar los otros resultados, nos queríamos dar ese dato solamente de partido suspendido. Tenemos estos resultados en la zona B, Atlético de Ticino Universitario 3 a 3, ganó Rivadavia en el Clásico 3 a 1 entre Colón, Alumni ganó 2 a 1 frente a Unión Central, victoria de San Lorenzo a las perdices 2 a 0 ante 9 de Julio de Pasco y el viernes en el adelantado Ricardo Gutiérrez de la Palestina derrotó 4 a 1 a San Lorenzo de las Playas. Tenemos la tabla de posiciones porque recordemos que se reanudó el torneo, Héctor. Claro, claro, claro. Creo que el torneo había finalizado. Bueno, hay que recordar, a ver, ayuda a memoria entonces. Exactamente, así está la tabla de posiciones luego de la fecha de ayer. Yrigoyen 16, puntero, argentino 15, 13, Alem, Española y Esportivo Playosa con 10 en las principales de la zona A. Y por la zona B de la Liga Villamariense de Fútbol tiene esta tabla de posiciones. San Lorenzo de las Perdices líder con 16, 15 para el Atlético de Ticino, Universitario 14, Rivadavia aparece con 13, Alumni y Colón de Arroyo Cabral con 10 unidades en las principales de la zona B. Recordemos que los dos últimos solamente no clasifican a los play-off, Héctor. Bien, perfecto. ¿Lo han tratado bien los técnicos en la vuelta? Sí. Sí, perfecto. Bien por César, bien por Marco, Juan, todos, todos, Gaby, por supuesto. Bien por César, 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 bien por César. Bien por César, bien por César.